Venga, por ver. Este juegan trate un montón. Pero es de Aparis. Voy a comprar un juego. Dale. Lo de Play 2. 14 cada uno y 2 por 26. Dale, lo tengo. A ver si. Sinceramente. A ver si, hay cosas mejores. El que tengo Black es Black. Si baila algo por el lado del Black. Es como en la primera proxión. Pero mas tirando un Raven 6. Está Black. Y claro, la primera persona. Es como en el Cali. Este es el tercero. Es como en el Final Fight. Estaba caminando con el brazo. Pegando así. No quería agua. ¿Esto está en el Cali? Estaba en el Cali. Estaba en el Cali. Estaba en el Cali. Estaba en el Cali. Pero ahí está en el Cali. Estaba en el Cali. No se puede luchar Pumba. No, es mas la tercera persona. La Ventura. Eh...no, es mas la tercera persona. De Aventura. No, no. Estaba muy bueno. ¿Tiene algo bueno? Sí Capelbaño Ewan Reigny Ese tenes Ese tenes Ese es el El ámbito de la mina Y tenes que sacarla ¿Cuál? Esa la vista La cabaña No 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 Ahí sí No Mierda ¿Te vas a hacer? ¿De la tapa? ¿De la tapa? ¿De la tapa? ¿De la tapa? No 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 La de Soma que tiene pelo blanco. No, era lo más cercano, lo más parecido que te podía decir. Está bastante bueno. Está bastante bueno. La primera parte es un bichillo que te da vida. No me acuerdo. No me acuerdo. En mi época de premio va a ser muchísimo tiempo. Ahí está. Por fin de nunca fue un juego de pelados, no te dices. El kerro está volando del árbitro y dice cómo va este juego, tendrá que ser uno de vuelo del otro modo. El hjero lo pide irrando. Es verdad. Lo que hice tanto recontrolado, porque me estaba con el monstruo podemos echarle un hit. ¡Ya! 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 En el video de Italo cuando pasen esas cositas, me lo ponen grande en una casa fatality, en cualquier texto. ¿Se ha censurado por...? ¡Hola, bueno!